Es otra noche más De caminar Es otro fin de mes Sin novedad Mis amigos se quedaron Igual que tú Este año se les acabaron Los juegos, los dulce juegos Únanse al baile De los que podrán Nadie los va a echar de más Nadie los quiso ayudar de verdad Nos dijeron cuantos chicos Huellen a estudiar Los hombres son hermanos Y juntos deben trabajar Oías los consejos Los ojos en el profesor Había tanto sol Sobre las cabezas Y no fue tan verdad Porque esos juegos al final Terminaron para otros Con laureles y futuros Y dejaron a mis amigos Un baile al baile De los que sobran Nadie los va a echar de más Nadie los quiso ayudar de verdad Hey Conozco unos puestos Sobre el futuro Hey El tiempo en que los aprendí Fue el más seguro Bajo los zapatos Barro más cemento El futuro no es ninguno De los prometidos En los doce juegos A otros le enseñaron Secretos que atinó A otros dieron de verdad Esa cosa llamada educación Ellos pedían esfuerzo Ellos pedían dedicación ¿Y para qué? Para terminar bailando Y pateando al pie En la obra De los que sobran Nadie los va a echar de más Nadie los quiso ayudar de verdad La-la-la-la 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 La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Únete al baile, tenemos la zorra, tenemos la zorra Nadie nos va a echar de mar, de verdad La 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.